¿Qué es el Dr. Eduardo Matos? Tu presencia y el Dr. Antonio Rubial que nos ha acompañado, igual que el Dr. Matos, en numerosas entrevistas, conferencias, etc. Y he de decir que de los videos que tenemos subidos en nuestra página, ustedes son dos de los más exitosos, para bien o para mal, en el sentido de que la polémica que hay y todo. Pues mira, yo también quisiera darte las gracias, Alfonso, por esta invitación a hablar directamente sobre la conquista frente a este biombo, que para el público que quizá no conoce la procedencia del biombo, situarlo un poco históricamente, cómo llegó aquí, en fin, y por qué llegó precisamente en estas conmemoraciones del quince enterario. Para Fundación Carlos Slim siempre esta vocación de reforzar procesos de identidad ha sido muy, muy importante. Hubo la oportunidad el año pasado, cuando la familia Otrey decidió poner a la venta este mueble virreinal, tan conocido porque se ha estudiado en muchos momentos e incluso se ha presentado en distintas muestras, tanto en Ciudad de México y sobre todo en los Estados Unidos, pues nos parecía que era una adición a un corpus de muebles de biombos que conservamos en el Museo Sumaya y que por supuesto era una pieza obligada, era una pieza de museo. No obstante, desafortunadamente, pues también los costos no permitieron poder tener una adquisición directa. Eso nos permitió un proceso de negociación para poder realmente que la pieza se quedara en México, como lo había estipulado el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando lo declara monumento histórico. Estamos ante una pieza que por supuesto nos tiene redes de conexión identitarias, que por ello el estamento de ponerlo como monumento histórico lo hacía muy complejo de que voces internacionales, como generalmente Estados Unidos, hubieran estado ávidos de sumar una pieza como esta a sus fondos. La obra perteneció a una familia criolla. Generalmente estos muebles se colocaban en el segundo piso de la casa, con el fin de que en el estrado, en este espacio, para que los dignatarios pudiesen recibir visitas, incluso pues pensando en el propio rey de España, aunque sabemos que esto nunca fue posible en la era virreinal ni en el siglo XIX, fue hasta el siglo XX cuando un rey español visitó América. En este sentido de lo que tú nos estás hablando, ¿el biomo se ponía en medio o por qué tiene dos vistas? El biomo se coloca siempre en tres cuartos de la sala, la parte más importante es la primera cara, en este caso es el tema de la conquista de México, pero había otros temas que también fueron copiosamente representados como escenas mitológicas, que tenían un refuerzo moral o de entendimiento de cómo proceder ante ciertas cuestiones. Generalmente es un género que permitió a los pintores tener una ventana hacia el mundo laico, en un imperante mundo religioso. El biomo generalmente permite esta relación con asuntos proverbiales, mitológicos o escenas históricas. Aunque conocemos seis casos documentados, es un número ya significativo para crear un subgénero que sería el biomo de la conquista. Y la parte de atrás, que en este caso todos los biomos de la conquista muestran la muy noble y leal Ciudad de México en las postrimerías del siglo XVII, nos hablan de que esta sería una cara más privada, generalmente vinculada con asuntos de índole femenina y la conquista de índole política, económica, masculina. Antonio, ¿tú crees que sería un material didáctico? No, yo creo que más bien es como un guardián de la memoria. Un poco la historia de México Tenochtitlan, tanto en su pasado prehispánico, en su pasado colonial que se inicia con la conquista, y la misma Ciudad de México que se muestra en el otro lado, son parte de un orgullo, un orgullo criollo, no solamente por su ciudad sino también por su pasado. Un pasado que es igualmente importante, tanto el pasado prehispánico, porque el pasado prehispánico es como el imperio romano de América, y la conquista como un hecho fundacional, y el espacio de la ciudad como el orgullo de una ciudad imperial, dos veces imperial, fundada por el imperio mexica y por el imperio de Carlos V. Eduardo, tú que eres tan conocedor del mundo prehispánico, hablando un poco del tema de la conquista, ¿cómo sitúas a México Tenochtitlan hacia 1519? ¿Es verdad que Moctezuma sabía que llegaban los dioses a rescatar su lugar? Bueno, sobre eso siempre, como siempre ocurre, hay mucha polémica, pero yo en lo particular pienso que quizá en un principio se pudo pensar que los dioses regresaban por algunos mitos, por algunas leyendas, en fin, pero yo creo que al poco rato ya se dieron cuenta de que no era así, y Moctezuma lo que quiere es alejar a Cortés, le manda obsequios, le pone trabas militares en ciertos pasajes hacia Tenochtitlan, en fin, trata de detenerlo. Lo que es muy importante en este biombo, que consta de 10 hojas, de 10 partes, es que comienza precisamente en la parte del encuentro de Moctezuma y Cortés, o sea, que está en la parte, yo diría, en donde comienza el biombo, por lo menos en su, digamos, en su parte referente a la conquista, y allí viene este aspecto, pero se va pintando también algo de lo que decías de la ciudad, se va, podemos observar, ya las acequias, por ejemplo, pintadas, alguna calzada, o sea, se le está dando ya el carácter de lo que era Tenochtitlan al momento de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo, como se mencionaba, que es sobre todo un documento histórico, es un documento que nos va a dar, ya siglos más tarde, toda esta idea, inclusive las vestimentas de los personajes, es un tanto fantástica, ¿no? Porque hay una parte en que se va a relatar también lo de la muerte de Moctezuma, él aparece asomado en el palacio de Axayacat, ¿verdad? Y hay una figura formidable que es Cuauhtémoc, Cuauhtémoc ataviado de Guerrero Aguila con la piedra para arrojar a Moctezuma, aunque claro, como siempre ocurre, hay dos versiones, una que fue Cortés, particularmente Alvarado el que mató a Moctezuma, pues yo me inclino más por esta versión, porque ya Moctezuma no les era de utilidad, él ya no puede aplacar a sus gentes y además es avisado de que ya hay otro tlatoani, que es Huitláhuacán. Y en esa cosmogonía y cosmología mexica, ¿cómo imperaban esta figura del huay tlatoani como el hablante hacia la comunidad? ¿Cuándo hay un cambio entre un tlatoani y otro, cómo funcionaba? No sabemos exactamente en este caso, pero ¿cómo funcionaba o cómo se tienen estos documentos de la transición entre uno y otro? Bueno, sí, Fray Diego Durán, por ejemplo, nos platica mucho de eso, de cómo se daba este tránsito. En este caso, pues fue obligado porque estaban en plena guerra, entonces fue otra cosa. Pero ahí sí vemos, digamos, todo el procedimiento, cómo se escogía, que por cierto, a diferencia de las coronas europeas, no era de padre a hijo la sucesión, sino que era de alguien de la familia real que hubiera destacado en dos aspectos fundamentales, de ser una persona muy religiosa, Moctezuma lo era, por ejemplo, pero ser también un destacado militar. Entonces tenía, porque el tlatoani, bien dijiste lo del habla, tlatoani quiere decir eso, lengua, el que tiene la palabra, los demás callan. Entonces, en este caso, sí sabemos del proceso que se daba de un cambio a otro. Entonces, una vez ya electo, se le iba a hablar, a comunicarle la decisión. Bueno, ahí también jugaban un papel importante el señor de Texcoco, el señor de Tacuba, que eran los de la Triple Alianza, ¿verdad? Y una vez que ocurría eso, entonces ya se le daba una serie de... Se le investía como tal, colocándole esta especie de tiara, ¿no? Y poniéndole símbolos de determinados dioses, de Tezcatlipoca, del dios del fuego, en fin. Entonces, de esta manera se hacían grandes festividades, desde luego, y demás, ¿no? Recuerdo, perdón, nada más, Manuel, una conferencia en la que subrayabas que quizá había una mala interpretación de los otros lenguas, estamos hablando tanto de Malitzin como de Jerónimo de Aguilar, en esta traducción que le hace el propio Moctezuma, para decir, pues quizá no es exactamente Acábame, sino Sacrificame, ¿no? Sí, a Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc es finalmente hecho prisionero y llevado ante Cortés, ¿verdad? Menciona a Bernal Díaz muy claramente cómo dice, señor Malinche, así se le llamaba a Cortés, señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Entonces, vengo ante tu persona, detenido, ¿verdad? Por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, claro, la triangulación era, como tú lo has dicho, ¿no? La Malinche, que hablaba en agua y el maya, lo traduce a Jerónimo, Jerónimo, que hablaba en español y el maya, lo traduce a Cortés y le dice, mátame. Y no, es Sacrificame, que tiene un contenido muy diferente, porque el destino de los guerreros capturados era acompañar al sol desde el orto hasta el mediodía. Entonces, lo que él quiere, Cuauhtémoc, es que al ser prisionero, cumplir con su ciclo. Y aquí se reúnen los dos tlatoanis en el biomo. Ahora, fíjense una cosa muy interesante. Precisamente el biomo es más o menos finales del XVII, principios del XVIII, pero en el XVIII se dan muchas óperas Moctezuma. Sin embargo, la figura central es Moctezuma y todo el drama que implica. Cuauhtémoc no aparece en estas óperas. Y es que porque Moctezuma era considerado el rey de México. El mundo criollo está organizándose alrededor, precisamente, del inicio del biombo. Cuando Cortés y Moctezuma se encuentran, están haciendo un pacto. Y la idea del pacto es la idea que va a perdurar a lo largo de toda la historia criolla de la conquista. La conquista es un hecho secundario. Si se fijan en el biombo, la mayor parte de las escenas son a partir de la llegada hasta la noche triste. Si son cuatro de los paneles del biombo, se dedican a esa primera parte. La toma de Tenochtitlán, de hecho, ocupa nada más dos partes. Para los criollos, la conquista no es importante. Es importante el pacto que hicieron Cortés y Moctezuma. Y entonces Moctezuma se convierte en un poco en el rey de México, en este México, que era México antes de la era de los españoles, era un imperio. Y lo que hace con los españoles es hacer un pacto y este imperio continúa. Es un poco el discurso criollo es, no fuimos conquistados, hicimos un pacto con el rey. Y ahora el rey tiene que respetar nuestro pacto. Y ellos se sienten herederos de Moctezuma. Lo interesante es que Moctezuma no es una figura, aquí es una figura trágica. Pero ellos son los herederos del imperio mexica. Ellos se sienten herederos de Isabel Moctezuma y de todos los descendientes de Moctezuma que se mezclaron con los españoles, por supuesto. Y quizá por ahí podamos entender por qué la memoria histórica se guarda más en el hecho de la conquista y no en el triunfo de los mexicas en 1520. De eso se habla poco. Sí, los que conocen el tema. De la noche triste. De la noche triste. Y eso, sin embargo, es la conquista. Y lo que tú dices, es una recuperación del mundo indígena. Es lo que es interesante del... Y lo interesante del biombo es que la mayor parte de los personajes que tienen nombre son los personajes indígenas. Y solo Cortés. Y solamente Cortés es el nombre español. Todos los demás conquistadores, Pedro de Alvarado, Olir, no aparecen... Y subrayabas este anacronismo de poner a Nezahualcóyotl. A Nezahualcóyotl ahí, ¿no? Lo que no tendría nada que ver, ¿no? Y es un poco ese rescate del mundo indígena, incluso de los vencidos, ¿no? Como parte de un pasado glorioso. Por tanto, este biombo es un documento histórico de su momento. Es decir, refleja la mentalidad, sobre todo de los criollos, ¿no? Pero también de la nobleza indígena, pues sí, porque se acreollaron de alguna manera, ¿no? Es decir, es un pasado glorioso. Es interesante que la doctora Elisa Vargas Lugo sostenga, aunque hay una divergencia que ha estudiado muy bien, también curadora editorial del Museo Raquel Gutiérrez, pero esta divergencia entre el quién pudo haberlo mandado a hacer, en qué momento se dio, y pareciera que es el epílogo de los Austrias y el nacimiento Borbón, pareciera que es Felipe V quien ha ordenado como primer virrey Borbón a José Sarmiento y Valladares, el conde de Moctezuma y de Tula. Entonces... Visconde de Ilucano. Exactamente. Pero es el último virrey del austriaco. Y en ese vínculo, en realidad, podríamos situar y con esta relación la impronta exaltada mesoamericana en un contexto de incipiente patriotismo criollo, digamos, ya como afincar un nuevo orden nuevo hispano. Hay que recordar que el conde de Moctezuma no era conde de Moctezuma por él, sino por su esposa. Sí. Es la esposa la que es heredera, digamos, de Moctezuma. Es que los hijos de Moctezuma, una parte de la descendencia de Moctezuma se fue a España, emparentó con familias españolas y se les dio el título, el rey le dio el título condal, y por eso el conde de Moctezuma es conde de Moctezuma, siendo español totalmente, por su esposa, era, digamos, descendiente. Sobre todo la hija que traía era una niña muy pequeña, murió recién llegada y le hicieron un homenaje como si fuera verdaderamente la reina de México. Ningún virrey recibió un homenaje tan suntuoso como el de la hijita esta de los conde y la condesa. Y eso nos habla también de esta necesidad de tener un pasado glorioso, que está representado precisamente. Como representante del rey. Yo quisiera hacer énfasis también en las fuentes. Sin duda alguna, la fuente principal debe de haber sido la segunda carta de Hernán Cortés, publicada desde... Que es la primera. Y que Hernán Cortés la escribió para que se supiera, es decir, que se difundiera, ¿no? En fin, hay toda una interpretación posterior. Pero la fuente principal es esa, o Gómara también, seguramente, ¿no? Y Bernal Díaz del Castillo. Sí, Gómara. La historia de la conquista de México, que es el último, digamos, de los grandes temas de crónica de la conquista, pero hecha desde España, ¿no? Y muy laudatoria hacia Cortés. Sí, hacia Cortés. Ahora, el primer plano, diríamos, casi de una ciudad mesoamericana, es el que tú comentas. O sea, cuando Cortés lo manda con su segunda carta, manda este plano, y es publicado en Nuremberg, en 1524. O sea, muy cercano a la conquista, al triunfo, ¿no? Entonces, esto nos da un parámetro muy interesante en cuanto a lo que comentábamos, ¿no? Algunos elementos que se ven en la ciudad prispánica, ¿no? Parte de las acequias y demás, que ya luego, en la parte de atrás, de ella no hemos hablado, en la parte posterior del biombo, podemos ver todavía la presencia de esas acequias, ¿verdad? Sobre todo aquella que pasaba al lado sur de la Plaza Mayor, ¿no? Y esta plaza, que por cierto aparece en ese plano y dice plaza. O sea, parece que no hubo construcciones prehispánicas en ese espacio abierto y yo siempre he pensado que a lo mejor ahí estaba el tianguis de Tenochtitlán, porque el conocido era de Tlatelolco, pero también Tenochtitlán tenía su propio tianguis y en algunos de los barrios. Y la fascinación, tanto que vivió Cortés con su gente, como la transmisión que se hizo de encontrar una ciudad totalmente diferente y una grandiosísima ciudad, que de alguna manera se representa aquí y del otro lado está como la recuperación de esa ciudad bajo otra perspectiva. Y lo interesante, por ejemplo, es un poco a raíz de lo que tú comentabas, sí aparecen las calzadas, aparecen, digamos, los aspectos geográficos de la ciudad, pero en cambio los edificios son totalmente insólitos, ¿no? Un templo mayor circular, el templo de Tlatelolco circular, un palacio de Axayacatl, que es como las casas de Cortés, pero ya las casas coloniales, ¿no? Es decir, unos edificios que más bien nos recuerdan a Europa que a América, ¿no? Es decir, esta... Que además el pintor no pudo haber visto, ¿no? Ya no existían. Ya no existían. Y quizá como el gremio de pintores, de doradores, no tenía acceso tampoco a las fuentes históricas que pudieran tener un códice, una recreación. Es más, el paso a paso de la documentación y los registros muy a la manera flamenca. Estos pasajes que se ensombrecen para darle prácticamente la idea de noche en el caso de la noche triste, pero el resto es azulado, tienen este barroco sólido y por más personajes no es la exuberancia que va a hacer un artista como Villalpando Correa. Quizá está más empatado a Pedro Villegas, quien es también autor de un biombo fascinante, quizá el más bello de la conquista, que formó parte, no sabemos muy bien cómo, llegó a él de Maximiliano de Habsburgo y que no está en ninguno de sus inventarios, no hay petición de conseguirlo y la primera documentación que se tiene es de 1920. Pero es curioso que esta pieza firmada de Pedro de Villegas da cuenta de la relevancia de los biombos y cómo tenemos el del Castillo de Chapultepec, el del Franz Mayer, el de la colección de Banamex y que finalmente esta obra que siempre estuvo en manos particulares y pocas veces expuesto, hoy pueda completar nuevos discursos y propiciar que desde la historia, desde la antropología, desde la filosofía, desde otras disciplinas poder acudir a él. Pero, ¿es un documento histórico? ¿Es un documento artístico con elementos históricos? Lo que pasa es que todo es histórico. Todo es histórico. Es decir, eso nos está hablando no solamente de un hecho histórico, que fue la conquista de México, Tenochtitlán, entre 19 y 21. Es también histórico que en el momento en el que se está pintando el biombo, se está tratando de recuperar el pasado para darle un sentido al presente. Y el presente de los criollos es que ese pasado justifica el pacto que hizo con la corona y justifica que la corona respete sus privilegios. O sea, el tema de la conquista es un tema retomado y eso es histórico. Es decir, el biombo es histórico en muchos sentidos. Histórico por el tema, es histórico porque refleja la época en la que fue pintado. Además, muy interesante, por ejemplo, una cosa que comentaste. En este momento, Carlos Sigüenza y Góngora está haciendo su extraordinaria colección heredera de Iztlizóchit, el códice Iztlizóchit, todas estas maravillosas códices que los nobles indígenas habían conservado y que él está recuperando. Y es curioso que esto que lo tiene él no esté reflejado aquí. Es decir, las vestimentas que aparecen en los códices del siglo XVI no son tomadas en cuenta y las vestimentas tienen cierto rasgo de historicidad, pero de hecho son vestimentas ya totalmente abarrocadas. Sí, sí, sí. Nos comentabas alguna vez, Antonio, que ya en el siglo XVIII los croyos hacían menos fiestas, por decirlo de alguna manera, del Paseo del Pendón. Ya para el siglo XVIII como que ya esa forma de exaltar la conquista como que se iba más que perdiendo como que había una respuesta diferente. Y es un poco esto, ¿no? El Pendón está ahí representado, curiosamente. Está representado encima de una parte de la escena porque el Paseo del Pendón era importante, era el recuerdo de la toma de Tenochtitlán el día de San Hipólito. San Hipólito era el patrono de la ciudad. Pero para el siglo XVIII, ya para los criollos, eso de la conquista implicaba, la conquista implicaba un sometimiento a la corona española. Y lo que ellos están exigiendo es, al contrario, están exigiendo un pacto. Precisamente a medida del XVIII, cuando los borbones están exigiendo mayores tributos, mayor control sobre la Nueva España, los criollos están ya a punto de rebelarse porque su idea no es que fueron conquistados. Su idea es que hicieron un pacto, el rey debe respetar ese pacto y los borbones no están respetando ese pacto. Y eso es una de las causas de la independencia. El tema del pacto es un tema central en la independencia. Y tiene que ver con esto, con este rescate del mundo del pasado, este rescate de la conquista, a través del cual se justifica que México es independiente de España, es un reino más asociado al gran imperio y que está a la misma altura que Castilla, que Aragón, que Navarra. Y esto es un poco el famoso paseo del pendón. Comenzó a ser abandonado, en primer lugar porque era la época de lluvias, nadie quería salir a caballo en plena lluvia. Y en segundo lugar porque representaba el sometimiento a la corona. Y cuando los criollos lo que querían era el pacto. Y por eso la danza de Moctezuma se volvió sumamente popular, porque Moctezuma era el verdadero representante del criollismo. Igual que la Malinche, un personaje que aparece aquí abajo, como la lengua, y que se convirtió en la reina, en la reina de México, en la emperatriz. Este biombo me recuerda un poco una frase de Duto Gorman, que dice, la historia es en esencia producto de la imaginación. Y aquí está plasmado, es decir, qué se imaginaban o cómo interpretaban la historia en este momento. Yo recuerdo que sacaste un libro con Ángeles González Gamio para recorrer la ciudad de acuerdo al cronista Cervantes de Salazar. A Francisco. Viendo el biombo, podría ser prácticamente una visita para el día de hoy en que está muy representada la ciudad y que se puede caminar un poco bajo la guía de este biombo. Sí, sí, cómo no. Comentábamos, pues, que la parte posterior representa a la ciudad de aquel momento. Y efectivamente, Francisco Cervantes de Salazar escribe su muy conocida de México, 1554. y entonces va relatando cómo era esa ciudad. Ciudad que, yo siempre he dicho, ya no existió después, ya fueron derruidos muchos edificios, se construyeron nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí quedan muchos de los aspectos del recorrido que imaginariamente Francisco Cervantes de Salazar pone en las figuras de Alfaro, en fin, esos tres personajes que van recorriendo a caballo la ciudad. Entonces, quisimos repetir un poco eso con ese libro. Y Vicente Quidarte, un literato, Ángeles González Gamio, cronista, y yo, más bien, buscador del inframundo, nos pusimos a hacer el mismo recorrido, nada más que actual, actualizando lo que había dicho Francisco Cervantes de Salazar. Pero, el biombo en esa parte de la ciudad es una maravilla, ¿no? Se ve el acueducto, se ven las acequias, se ven los detalles. Y curiosamente, también, en esta parte que tenemos nosotros aquí atrás, vemos que la parte final del biombo es Tlatelolco. Y también, en la parte posterior donde está la ciudad, también se alcanza a ver una parte de Tlatelolco, que fue finalmente el lugar de la última resistencia, ¿no? Entonces, yo, a lo que tú planteabas, es arte, es historia, pues, yo diría que es, fundamentalmente, el tema es histórico, pero que evidentemente vemos también estas, yo diría, miniaturas de estas figuritas, ¿no? El detalle, los caballos, el colorido, etcétera. Entonces, es plasmar a través del arte la historia, ¿no? Lo que estamos viviendo a un año, a un tiempo muy próximo de una conmemoración con tantas aristas de el nacimiento de un nuevo orden, de este encuentro tan fructífero, donde, pues, hoy tenemos la patria de la Eñe, pensamos de una forma occidental, nos sumamos a procesos que desde la academia, desde la difusión, buscamos conciliación, ¿cómo responder a estas voces, tanto de autoridades como de la propia población, que sienten todavía el estamento conquista como una destrucción que está de un orden, y que estos momentos tan tensos en muchas, de muchas potencias, ¿cómo desde un planteamiento histórico abordar la conquista en el siglo XXI a 500 años, cinco siglos han pasado? Bueno, yo creo que como toda conquista militar y después ideológica, va a traer sobre todo en el aspecto militar, claro, destrucción, muerte, humillación, en fin, ¿no? Y quien triunfa pues siempre va a tener, digamos, su propia versión, va a evictis, ¿no? Hay de los vencidos, pero yo pienso que actualmente hay que conmemorar este acontecimiento porque a partir de ahí nace una nación conformada ya con, principalmente con dos corrientes, luego se agregan también otras, ¿no? Pero que es la indígena y la española. Entonces, yo creo, hablando de los pactos que hablaba Antonio Rubial, yo creo que en 1836, cuando España y México entablan relaciones después de otra lucha muy cruenta por la independencia, en ese momento ya está, digamos, hecho un nuevo pacto, ¿no? En el cual después de tantos años de colonia, del mundo prehispánico, etcétera, hay un pacto, un acuerdo en que ya los dos países se van a reconocer. Y así pasen, por ejemplo, en el caso de España, por repúblicas, por monarquía, etcétera, etcétera, México, salvo el caso de Franco, ¿no? Ese momento en que México, pues yo considero que muy dignamente rompe relaciones, ¿verdad? Creo que en general, en ese momento es cuando ya se ha, digamos, visto que estamos en otro momento. ¿Y cómo entender entonces estas exigencias gubernamentales de solicitar una disculpa hacia los pueblos originales? ¿Cómo leer esta cuestión hoy? Sí, yo pienso que no viene a cuento puesto que hace más de un siglo que ya se reconocieron como países soberanos, ¿no? Entonces, ahora, pedir actualmente una cosa, una disculpa de este tipo, pienso, sí, a la corona, pues creo que no está acorde con eso que ocurrió, ¿no? Yo creo que más bien la disculpa tendrían que dar los gobiernos mexicanos en relación a la situación del indígena, ¿no? Más bien, eso sería en todo caso, ¿no? Hoy yo quisiera hablar de una anécdota que cuenta mucho aquí el doctor, cuando vinieron los reyes de España, allá recién se estaba descubriendo lo que es el proyecto del templo mayor que estaba bajo tus órdenes, entonces, hablaban de muerte, asesinato, y tú decías, bueno, ¿y cómo les voy a explicar al rey que recién además que ellos destruyeron todo eso? Y tú dijiste, bueno, encontré una buena salida, pues a ver, cuéntalo tú. Se las cuento porque tú mencionaste algo de eso. Sí, yo estaba en la cosa, bueno, ¿cómo les digo? Oigan, majestades, pues ustedes destruyeron todo eso, pero aquí están, ¿no? Aquí, bueno, total, ya hicimos el recorrido, todos llegamos a la parte final donde yo había puesto mesas con las piezas, pues, más significativas que habían salido, en fin, y ya les explico y viene el momento, ¿no? Y les digo, majestades, fíjense que todo esto, como ustedes bien saben, fue destruido por España, pero, bueno, ya saben, estos austeas sí eran, el rey soltó una carcajada, porque, claro, a Borbones, pues, algo de lo que tú decías. No, no, soltó una carcajada y, sí, no, 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 no tenían el refinamiento francés. Sí, no, 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 no. Yo quisiera ir concluyendo y yo creo que el Museo Sumaya ha puesto una atención muy especial a este recuerdo de la memoria histórica, de la conquista, hecho doloroso, en fin, todo lo que hemos visto, para cambiar un poco la mentalidad, un poco lo que tú decías, estamos en una época de reconciliación y aquí está la reconciliación, la conquista sí, pero está la ciudad de México, que es la que vivimos nosotros ahora, ¿no? Yo creo que esto es una forma de educación también de la gente que visita el museo y que de alguna manera sepa su pasado, pero ese pasado de conciliación, de reconciliación y yo creo que este es un ejemplo muy claro. Yo no sé si quieran que vayamos concluyendo un poco para cerrar esta breve entrevista. Sí, bueno, yo quisiera un poco a raíz de la pregunta que hiciste, lo conflictivo que es el tema tiene que ver con un poco que seguimos cargando la historia, ¿no? Es decir, la historia todavía nos pesa, ¿no? No asimilamos que somos parte de esa historia y que somos herederos de las dos tradiciones, ¿no? Hablamos castellano, estamos en una cultura occidental, como decías, y el mundo indígena está también ahí presente en nuestra historia, es parte de nuestra... En nuestra vida, en nuestras raíces, ¿no? Parte de nuestra lengua es indígena, las comunidades indígenas siguen todavía vivas, ¿no? Y un poco quizás la idea de una conmemoración debía ser, estar más relacionada con esto, ¿no? Una recuperación del pasado, no para justificarlo, ¿no? Porque no hay justificación, una conquista, no tiene ninguna justificación de ningún tipo, pero es el pasado, ¿no? Finalmente hay que entenderlo más que justificarlo y a partir de que lo entendamos, podemos entendernos a nosotros, ¿no? Y creo que eso sería, digamos, el sentido de una conmemoración o de un recuerdo de estos hechos que pasaron hace 500 años y que todavía seguimos cargando, ¿no? Ya no somos los indígenas del siglo XVI ni tampoco somos los españoles del siglo XVI, ¿no? Somos otras personas totalmente distintas en otro contexto cultural, en un mundo que está cada vez más globalizado y tendríamos incluso que ver hacia el futuro, ¿no? Y no hacia el pasado, ¿no? Es decir, el pasado un poco para entendernos, pero un poco también para olvidarlo, ¿no? Y lo que se nos avecina es el futuro, ¿no? Un futuro en el cual las naciones siguen siendo un gran problema, ¿no? Las ideologías nacionalistas están enfrentando a los pueblos entre sí, pensar en una humanidad más global, ¿no? Más universal y que este pasado nos sirve para entendernos como seres humanos y como humanidad, ¿no? Para que esto no se vuelva a repetir. No, pues, coincido mucho con Antonio y yo pienso que primero, digamos, el rescate que se ha hecho de este documento histórico, artístico, es primero un paso formidable. Hay que ver que ahora ya va a estar abierto al público, va a estar a la vista de todos y nos muestra eso, eso que comentaba Antonio, es decir, ese momento, digamos, que en el cual va a venir este encuentro, Miguel León Portilla llamaba en un momento el descubrimiento de América como encuentro de dos mundos, ¿no? Pero, digamos, verlo ya desde esta perspectiva histórica, analizando el proceso, cómo se dio, etcétera, ese es también el papel de la historia, pero trayéndolo hacia el momento actual en que se conmemora y ver realmente cosas como las que se mencionaban, que no vuelva a ocurrir y el mundo actualmente está muy lleno, plagado de enfrentamientos culturales, religiosos, económicos, etcétera. Entonces, pues, ojalá esto sea un granito de arena para un buen propósito. Oye, Alfonso, y quizá futuro no muy lejano, aprovechar el biombo y mostrar fuentes de la época, por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Pondueck son importantísimas, cuyo ejemplar lo tenemos en el centro de estudios, o la crónica de Bernal desde el castillo, o algún papel, las papeles que tenemos ahí del niño Beltrán de Guzmán, es decir, como enmarcarlo con las fuentes originales, a un futuro quizá no muy lejano, porque sería una forma muy didáctica. Si empecemos con la noche triste que se conmemora en unos meses, es a partir de ahí. A la noche triste, es el triunfo de los lejicas, de lo que casi no se habla. La triste noche de la noche triste, pero sí, no, yo creo que se puede enriquecer, como tú lo dices, muchísimo, viendo la documentación de la época, en fin. Hay mucho proceso. También rescatando un poco la parte de atrás del biomo, creo que esa parte de atrás que es fundamental para entender también nuestra ciudad. Nosotros vivimos en esta ciudad y todavía esos edificios, algunos de ellos ya fueron destruidos, pero muchos de los edificios todavía están en pie. Entonces, es como recorrer la ciudad, como tú decías, a partir de, llevados de la mano de los documentos de la época y verla, qué es lo que queda de esa ciudad y qué es lo que ya se destruyó. Y denunciar lo que ya no está. Y proteger lo que todavía está de pie. Y tener el orgullo de esta ciudad única en América, sin lugar a dudas. Y eso a veces, sobre todo, no se transmite. Los que amamos el centro histórico, sí, pero en general los jóvenes, a veces, algunos ni siquiera conocen el centro histórico. Para concluir, Alfonso. En los museos del siglo XXI tenemos que emprender no solamente en el caso de los museos de arte, la exhibición de obra de un patrimonio estético de épocas pasadas o presentes. En realidad, buscar estos puntos que a partir de una obra despierten el interés y la transdisciplina y foros como el que podemos emprender gracias al Centro de Estudios. de verdad que muchas gracias, Manuel, muchísimas gracias a ustedes porque nos permiten acercar desde otra perspectiva un patrimonio artístico que esté en México, que se comparte gratuitamente, que podemos poner sobre una mesa de diálogo un punto de nuestra historia, de nuestros procesos de identidad para fortalecerlo, para debatir, para construir nuevas ideas y que los públicos más amplios podamos en realidad repensarnos como mexicanos en un contexto global tan complejo como el que nos presenta del siglo XXI. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos y esperemos que el público que nos va a seguir tenga inquietudes tanto para venir al Museo Sumaya como para después visitar la Ciudad de México bajo la perspectiva imaginativa de lo que es el biólogo. Pues muchas gracias. Gracias.